Tiene negocios en el estado de Morelos. Él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la Fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado de Morelos. Y ya la última, que la voy a mencionar, porque que cada quien tome sus conclusiones. Y tengo autorización de la Fiscal General de Justicia para mencionarla. Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Morelos. que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta ¿Qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe. ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfonos. En un tuit. Y ya está. ¿Qué es esto, fiscal? Y ya está. Y ya está. La hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackeado su teléfonos. Y ya está. Y ya está.